Un saludo, un nuevo día en Experium Markets con Angelo Rico. Un saludo, Angelo. Otro día más. Encantado de estar aquí contigo, Ricard, y encantado de estar con nuestros seguidores en YouTube. Hoy, Angelo, te quiero preguntar sobre la inteligencia financiera. Primeramente, ¿qué es la inteligencia financiera y por qué es importante que la desarrollemos? Mira, la inteligencia financiera es importante por lo siguiente. Cuando tú aumentas tu nivel de inteligencia financiera, tú aumentas algo que se denomina el termostato financiero. ¿Qué es el termostato financiero? Aquel número con el cual tú te sientes cómodo. Hay gente que se siente cómodo o cómoda con 500 dólares. Hay gente que se siente cómodo o cómoda con un millón de dólares. Y hay otros con mil millones de dólares. Por ejemplo, Donald Trump. Si Donald Trump, su patrimonio fueran 5 millones de dólares, él se sentiría el más pobre del mundo. O sea, pobre, pobre, pobre. Porque su termostato financiero está muy por arriba. En cambio, para otra persona que lo tenga por aquí, pues 10 millones o 5 millones de dólares, pues sería estar en las estratosferas. Entonces, el termostato financiero, ¿con cuál número nos sentimos cómodos? Esto nos lleva, por ejemplo, a la siguiente cuestión. Por ejemplo, uno se puede hacer la siguiente reflexión. ¿Cuánto dinero te gustaría tener en el banco? ¿O con cuánto dinero te sentirías cómodo en el banco? Uno observa que, yo personalmente lo siento, cuando mi saldo en la cuenta bancaria comienza a bajar de cierto nivel, yo me empiezo a poner incómodo. Me empiezo a poner nervioso. Porque uno dice, uy, se bajó de este nivel. Y puede ser que ese nivel, para unos, sean 30 euros. Porque el termostato financiero está muy abajo. Y para otros ese nivel se dan 100 mil euros. Se bajó de 100 mil euros. Está en 99.999. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí, ¿cuál es la clave para saber cuál es el número? Cuando el número es aquel nivel donde tú te empiezas a poner nervioso. ¿En cómo se traduce eso? Que cuando tú ves que ese número baja de allí, tú te pones en marcha. No hay que trabajar más porque esto se bajó de una... Es como cuando, no sé, como cuando tú estás en un submarino y el nivel de oxígeno se baja de cierto nivel y tú sabes que si se baja más, empieza la gente a desmayarse y ya a morirse. Es algo parecido. Tú, cuando se baja de cierto nivel, tú te pones en marcha. Bueno, no, hay que trabajar más horas, hay que trabajar horas extras, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. En cambio, vuelve y se sube a ese nivel. Y yo te digo, ah, bueno, ahora sí le damos más televisión. Entonces, otra vez se baja de nieve y ahora sí otra vez volvemos a trabajar. Y cuando se sube de ese nivel, tú llegas y dices, bueno, no, pues sobran mil euros. Bueno, pues comprémonos algo. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa si una persona que tiene, por ejemplo, un termostato financiero puesto en 500 euros y que se gane mil? ¿Qué pasa con esta diferencia? Esta diferencia ya inmediatamente la desaparecerá, eso se evaporará. Mira, la gente pobre gasta en baratijas. En cositas. Ellos se llenan. Tú vas a la casa de una persona pobre y ellos están llenos de cositas. Cositas que no usan. Cositas. Y las compran porque están en promoción. O las compran porque era un paquete de tres al precio de dos. Y no las necesitan. Ellos compran cositas. La clase media compra pasivos. Es decir, compran cosas que les ocasionan gastos. No compran baratijas, pero compran pasivos. En cambio, la gente rica compra activos. Entonces, allí es donde uno ve dónde está el termostato financiero de cada persona. Yo podría decir lo siguiente. La pobreza es un sinónimo de desnutrición financiera. Ángel, ¿y cómo podemos subir el termostato financiero? El termostato financiero únicamente se puede subir con educación financiera. Mira que cuando uno empieza a... Uno cuando, claro, cuando uno empieza a subir su nivel de educación financiera, uno empieza a subir su termostato financiero. Pero incluso yo podría decir que hay estrategias para comenzar a subir el termostato financiero. Por ejemplo, algo que yo hice cuando yo todavía... Mira que cuando yo hice el curso de operación bursátil, yo todavía era mensajero. Estamos hablando del año 2004. Y yo me acuerdo que cuando terminamos el seminario, todos los alumnos, todos mis compañeros de clase eran gerentes de fondos de inversión, corredores de bolsa, operadores bursátiles, operadores de hedge funds, operadores de tesorerías de bancos, trabajaban en el front office, en el back office. Eran gente del negocio. Gente que ganaba buen dinero y yo. Gente que ganaba buen dinero y yo. Entonces yo me acuerdo que para despedir el seminario fuimos al mejor restaurante de la ciudad. Y entonces, claro, yo nunca había entrado a un restaurante de esos. Yo siempre iba a restaurantes que en Colombia se denomina el corrientazo. Que es donde la gente va y come una comida, un menú. Creo que aquí se denomina un menú. Es un corrientazo, es un menú barato. Y uno, allí es donde yo comía, o a donde yo pedía el domicilio. Y era la primera vez que yo iba a un restaurante bueno. Entonces, claro, tú entras al restaurante. Imagínate lo que era yo en ese momento. El restaurante es bonito. Hay aire acondicionado. Todo el mundo huele rico. La gente es bonita y yo. Claro, cuando te sirven la comida, la mesa está muy bien servida. La atención es cinco estrellas. Cuando te sirven el plato, tú no te lo quieres comer porque es una construcción culinaria. Es decir, te ponen en, yo no sé, en una cama de yo no sé qué. Yo no sé qué. Y es con una infusión de yo no sé qué. Y uno, pero esto no me lo haces para comer, o esto es para tomarle fotos, o es para llevárselo para la casa. Y bueno, no sé. O sea, era un ponerte, te acuerdas que hablábamos de la atmósfera. Tú te pones en una atmósfera que tú, que tú no, que tú, que no es normal para ti. Entonces, yo fui a eso y yo, y la comida era deliciosa. El corrientazo es rico cuando estás acostumbrado a corrientazo. Pero cuando tú vas a un buen restaurante, tú te das cuenta la diferencia, o sea, los detalles, el gusto. Cuesta volver al corrientazo. Cuesta un montón volver al corrientazo. Cuando tú, cuando te, cuando te hablan de que hay una explosión de sabores en la boca, es eso. Es que es una comida deliciosa. Mira, los ricos comen bien, por eso hay que ser rico. Los ricos comen bien, o sea, ir a un restaurante con estrellas Michelin, ir a un restaurante donde es un menú de gustación, donde te, eso es increíble. Esa era mi primera vez en un restaurante de ese tipo. Es una experiencia, en ese caso una experiencia gastronómica, pero cuando tú lo haces, tú dices, yo quiero comer así. ¿Qué hay que hacer para comer así? ¿Cuánto hay que ganarse? ¿A qué hay que dedicarse? ¿Qué habilidades hay que desarrollar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿De quién tengo que aprender? ¿A quién tengo que matar, por decirlo de alguna forma? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entonces, yo lo que diría, en ese momento subió mi termostato financiero. Igual que, por ejemplo, cuando tú viajas en avión y tú toda la vida has ido en clase turista, y llega un punto en el cual tú dices, bueno, vámonos en primera clase. Y tú, claro, cuando tú vas en clase turista, tú vas así. Si se te sienta un gordo, pues tú ya no vas así, sino que vas así. Y entonces ya, y entonces el gordo se quedó dormido. Y como tengas otro lado, ¿verdad? Pues tú vas así, ya, entonces no te dicen, mira, hay, o macarrones, o esto, o esto, ya. Ahora te dicen, señor, el menú, por favor, el menú. ¿Cómo así que menú? ¿A qué menú? ¿Cómo así? ¿Cómo así que menú? Claro, en business o en clases ejecutivas, el menú. Cuando te dicen, señor, champaña. Pero, por supuesto, aquí hay champaña, pero siempre me dan Coca-Cola o cerveza. Entonces, es diferente. Entonces, yo lo que, yo, la propuesta que yo le hago a la gente para subir el termostato financiero no es, uno tiene que vivir experiencias puntuales, pero lo que uno no debe hacer es meterse en costos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente comete el error de que para subir el termostato financiero, ahora te vas de una casa donde pagas alquiler de 500 a una de 2,000. No, 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 no. Hacerlo como costumbre, ¿no? Hacerlo, o sea, el veneno para no prosperar. Es cuando tú te metes en costos que son repetitivos y que no te generan realmente un beneficio económico adicional. Cuando tú cambias de casa a una casa más grande, eso no es subir el termostato. Este es el problema de la clase media. Ese es el problema de la clase media. Tal cual. Eso podría, mucha gente piensa que eso es subir el termostato. No, lo que estás haciendo es volviéndote esclavo del dinero, porque ahora te endeudas para poder sostener todo ese castillo de naipes. Yo lo que sugiero es, para subir el termostato, vive experiencias. El restaurante. Cuando yo fui a ese restaurante fue una experiencia. Después, cuando yo fui analista de inversiones en otra firma de bolsa, fuimos a la casa de una de las corredoras de bolsa y el esposo de ella era el vicepresidente para América Latina de Bristol Mayors Squibb. Claro, fuimos al mejor barrio de la ciudad. Era una mansión, 5 mil metros, una cochera, un garaje para cinco autos, una piscina increíble, una parcela increíble. La casa era increíble. Era con buen gusto. Todo era bien, todo era felicidad, alegría. No sé si me entiendes. Claro, yo nunca había estado en una casa de esas. Entonces, yo cuando yo estaba allí, yo dije, yo quiero vivir así. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo me acuerdo que en esa reunión yo conocí al esposo de ella y yo inmediatamente, yo siempre le he contado, yo cuando conozco a alguien, yo me enfoco en esa persona. ¿Cómo lo hiciste? Yo, claro, yo... ¿Un vino? Sí, un vino. Todos nos un vino. Y en esa reunión yo lo emborraché a él. ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú cómo comenzaste? ¿Cómo lo hiciste? Y entonces él me decía, no, pues yo comencé como visitador médico. Yo iba en un autobús de pueblo en pueblo visitando los médicos. Pero es que yo era bueno, entonces yo era un buen visitador médico. Después me ascendieron, yo no sé qué, después yo no sé qué. Y ahora soy vicepresidente de Bristol Myers School. Entonces, uno, claro, te cuenta la historia, pero te cuenta cómo comenzó y ahí es cuando tú te elevas. Ahí es cuando tú subes tus estándares. Porque tú dices, este tío es como yo. Este tío comenzó de abajo como yo estoy comenzando. O sea que yo lo puedo hacer. Entonces, tú subes el termostato financiero. Tú lo subes. Allí tú estás subiendo el termostato financiero. La pobreza es la suma de horas mal utilizadas. La pobreza es igual a ignorancia financiera. Es igual a desnutrición financiera. La pobreza es simplemente tener hábitos de pobre. La pobreza es simplemente tener limitaciones mentales. Entonces, la pobreza es limitaciones. Limitaciones mentales que son, no hay limitaciones, hay creencias. Son las creencias las que verdaderamente te limitan. La pobreza es desnutrición mental. Es desnutrición mental. Entonces, claro, cuando tú subes tu termostato financiero, tú empiezas a entender que tú te tienes que apalancar. Pero que para apalancarte tú te tienes que educar. Tú tienes que empezar a construir flujos de efectivo. Que tú tienes que empezar a coleccionar activos. Que tú tienes que empezar a aprender cómo construir negocios. John Paul Guetti decía que es mejor ser el 1% de 100 que ser el 100% de 1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es ser el 100% de 1? Que el 100% de mis ingresos dependen de 1. Eso es. En cambio, un rico lo que hace es ser el 1% de 100. Es decir, él se apalanca. Se apalanca financieramente. Se apalanca con empleados, con máquinas. O construye una red de mercadeo. Se apalanca. Se apalanca. Entonces, ¿quién se puede apalancar? Alguien que ha aumentado su nivel de inteligencia financiera. Y que por lo tanto ha aumentado su termostato financiero. El termostato financiero simplemente se refiere a nosotros como estamos ensanchando nuestros paradigmas. Nuestra zona de confort. Cuando sube nuestro termostato, nuestra zona de confort se ensancha. Entonces, cuando yo fui a ese restaurante, mi zona de confort se ensanchó. Entonces, yo dije, no, yo quiero comer así. ¿Qué hay que hacer? Ya. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que aprender? ¿De quién hay que aprender? ¿Con quién me tengo que juntar? Entonces, tu zona de confort se ensancha porque ya tú quieres vivir así. Y eso es el concepto de termostato financiero que está excelentemente bien explicado en el libro de Tijareker, Los secretos de la mente millonaria. Un libro que aquí hemos recomendado. Y es un proceso, ¿no, Ángelo? Porque a mí esto me recuerda al... Por ejemplo, yo no sé cuando tú eras pequeño, pero yo cuando era pequeño iba a comprar unos zapatos con mi madre. Mi madre siempre me compraba números mayores a los que realmente tenía, ¿no? Para cambiar más. Exactamente. Y esto tiene un poco de relación también con el tema del termostato financiero en el sentido de que, a medida que iba creciendo el pie, llegaba un momento que o te cambiabas el zapato o te dolía el pie. O lo abrías por aquí. O lo abrías por aquí. Entonces, o cambiabas el zapato o lo que decíamos, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Llega un momento en el cual tu termostato financiero llega a un punto que tienes dos opciones. O estancarte o darle un salto cualitativo, como lo quieras llamar, para seguir creciendo. Claro, es que lo que tú dices es muy cierto. O sea, tú o creces o decreces. Tú no te estancas ni siquiera. Ni siquiera te estancas. Tú creces o decreces. Porque cuando tú sientes que te estancas, en realidad, claro, si tú me dices, no, Ángel, es que yo me gano lo mismo que hace 10 años. Pero claro, es que ahora eres 10 años más viejo. O sea, tú no te has estancado. Tú has decrecido. Tú estás yendo para abajo. Tú vas para abajo y el mundo va para arriba. Y el mundo va para arriba. Entonces, aquí yo creo que la estrategia es aumentar la inteligencia financiera. Aumentar, crecer nuestro termostato financiero. Porque ahí es cuando uno se ve cómo es la vida que uno quiere tener. Cuando uno huele eso, siente eso. Cuando uno se siente en un coche de lujo. Cuando uno huele el cuero, huele lo nuevo. Cuando uno está en un sitio que es agradable, donde todo el mundo sonríe. Donde no hay ese tipo de amargura al cual uno está acostumbrado. O esos sitios, lugares oscuros o feos o ordinarios a los que uno de pronto está acostumbrado. O cuando uno ve que existe otra realidad. Allí tú subes tu termostato y empiezas a trabajar para vivir así. ¿Y qué hacer, Ángelo, cuando tu entorno no te ayuda? Claro, porque muchas veces no tenemos la posibilidad de ir a este tipo de restaurantes. O rodearnos con este tipo de personas. Entonces, ¿cómo lo podríamos manejar? Mira, hay una biografía que yo me leí que me ha parecido fantástica. Y es la biografía de Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis fue en los años 60 el hombre más rico del mundo. Y él cuenta que él se volvió rico vendiendo cucharas de madera en las calles de Atenas. Y él decía, yo lo que hacía era ir. ¿Cuál fue su mejor inversión, señor Aristóteles? Mi mejor inversión fue, cuando yo apenas era un vendedor ambulante, ir al mejor restaurante de Atenas. ¿Por qué? Porque yo me sentaba en la mesa solo porque yo no podía invitar a nadie. Pero yo escuchaba a la gente hablar de negocios. Yo escuchaba su vocabulario. Yo me contagiaba de esa atmósfera. Y allí es cuando yo empecé a comprender. Yo no fui a una escuela de negocios. Entonces, yo fui a un restaurante de gente rica y me empecé a contagiar de esa atmósfera porque yo empecé a comprender el lenguaje, cómo se comportan, de qué hablan, cómo hacen los negocios, cómo cierran los tratos. Los tratos generalmente se cierran en un restaurante o en un campo de golf. Eso es lo que hace la gente rica. Entonces, él hizo eso. Entonces, yo lo que diría es, tú te puedes ganar el salario mínimo, pero si tú ahorras, tú puedes ahorrar, y yo eso lo apoyaría, tú puedes ahorrar para ir a un buen restaurante. Pero para hacer networking. Es lo que siempre hemos hablado. Si puedes, si te pones, tú debes hacer la estrategia de... El cómo puedo hacerlo, ¿no? En lugar de decir, pues no puedo, ¿cómo puedo hacerlo? Pero además, lo que siempre hemos dicho, los pobres deben invitar a comer a los ricos. Entonces, si hace falta ahorrar 10 meses para invitar a un rico a comer, para que te explique las cosas, ve. Porque él, en dos horas, te va a enseñar mucho más que un semestre en la universidad. Y eso es. Muy bien, Ángelo. Pues muchas gracias una vez más por esta lección sobre el termostato financiero. Súper interesante. Estoy seguro que tus seguidores están pensando lo mismo. Y nada, que nos dejen un día más, que nos dejen sus opiniones. ¿Dónde está el termostato financiero de ellos? Exactamente. Dejan sus comentarios. Sería interesante. Que reflexionen y que... Que nos cuenten sus... Y que desean subirlo, seguro. Igual. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Perfecto. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto.